¡Hola amigos! ¡Feliz Pascua de Resurrección! 1 de mayo ya estamos comenzando esa desescalada progresiva hacia una nueva normalidad y la Iglesia, como aquellas comunidades de Jerusalén, viviendo la Resurrección de Jesús. La Resurrección de Jesús nos catapulta a la comunidad y la comunidad a los más vulnerables. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en la fracción del pan y en las oraciones. Los creyentes vivían todos unidos y tenían todo en común. Vendían posesiones y bienes y los repartían entre todos según la necesidad de cada uno. Dice también en el capítulo 4 El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Nadie llamaba a suyo propio, nada de lo que tenían, pues lo poseían todo en común. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas, las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. Ya sabemos que los primeros diáconos, precisamente, son para ayudar a la parte más vulnerable de la comunidad, las viudas de los discípulos de lengua griega. Bueno, pues esta resurrección de Jesús, la Pascua, nos catapulta a la ayuda de los más vulnerables. Es signo distintivo de la Iglesia. Y justamente por ello agradecemos todas las iniciativas sociales, civiles, por supuesto, la red sanitaria que sigue luchando, abrazo partido, heroicamente, contra la pandemia. La red institucional de promoción a favor de los más vulnerables, los proyectos sociales de los distintos ministerios, la enorme inversión económica en favor de los más pobres y golpeados por la pandemia. La Iglesia sigue ahí, a pie de calle. No ha dejado desatender ni un segundo a los más vulnerables, los religiosos y la religiosa, los sacerdotes, todos los agentes sociales, caritas y todas las obras sociales de la Iglesia. Es un momento para seguir contribuyendo desde casa y saliendo poco, pero a las grandes necesidades que ya están ahí, no es que se avecinen, sino que ya están entre nosotros y golpean a los más débiles. Esa campaña Dono a mi Iglesia está ahí, muy presente. También, cada una de las diócesis estamos proponiendo, los presbiterios igualmente, donaciones extras, campañas de ayuda a recursos, porque efectivamente este momento lo piden. Lo decía el Papa con muchísima fuerza, precisamente en esa iniciativa suya, un plan para resucitar. Seremos capaces de actuar responsablemente frente al hambre que padecen tantos, sabiendo que hay alimentos para todos. Seguiremos mirando para otro lado con un silencio cómplice ante esas guerras alimentadas por deseos de dominio y de poder. Estaremos dispuestos a cambiar los estilos de vida que sumergen a tantos en la pobreza, promoviendo y animándonos a llevar una vida más austera y humana que posibilite un reparto equitativo de los recursos. ¿Adaptaremos como comunidad internacional las medidas necesarias para frenar la devastación del medio ambiente? ¿O seguiremos negando la evidencia? ¿La globalización de la indiferencia seguirá amenazando y tentando nuestro caminar? ¿Ojalá no se encuentre con los anticuerpos necesarios de la justicia, la caridad y la solidaridad? No queremos volver a la antigua normalidad. Esto ha sido una lección. Queremos aprender. Decía también el Papa a los movimientos populares, Espero que este momento de peligro nos saque del piloto automático, sacuda nuestras conciencias dormidas y permita una conversión humanista y ecológica que termine con la idolatría del dinero y ponga la dignidad y la vida en el centro. Nuestra civilización tan competitiva e individualista con sus ritmos frenéticos de producción y consumo, sus lujos excesivos y ganancias desmedidas para pocos, necesitaba barajar un cambio, repensarse, regenerarse. Y acude a la comunidad cristiana, sabemos de crisis y privaciones que con pudor, dignidad, compromiso, esfuerzo y solidaridad logran transformar en promesa de vida para sus familias y para sus comunidades. Ya tenemos todos la noticia de esa comisión vaticana instituida por el Papa con ocasión del COVID-19, abrazar la esperanza, abrazar la familia humana. Ha pedido al Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral esta comisión que trabaje en cinco grupos justamente para estar a la altura de esta necesidad extraordinaria. Cinco grupos de trabajo. El primero, actuar ahora para el futuro, escuchar y apoyar a las iglesias locales con todos los protagonistas de las situaciones que viven en cooperación con Cáritas Internacional, con la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, con la Farmacia Vaticana. El grupo de trabajo, mirar el futuro con creatividad para la investigación y el estudio de la pandemia. Intervendrá también la Pontificia Academia para la Vida y la Pontificia Academia de las Ciencias. El grupo de trabajo, comunicar la esperanza centrado efectivamente en la comunicación, para la sensibilización, para ayuda a las iglesias locales a responder de manera genuina y creíble al post del COVID-19. El grupo de trabajo, buscar el diálogo y la reflexión humana desde la Secretaría de Estado y con actividades en relación con los Estados, con los organismos internacionales, comunicándoles los frutos de la investigación, el diálogo y las reflexiones emanadas. Finalmente, el grupo de trabajo, apoyar para custodiar. Coordinado también, desde este dicasterio, es responsable del financiamiento para sostener el apoyo de la Comisión Vaticana al COVID-19, a las iglesias locales, a las organizaciones católicas, a la investigación, análisis y la comunicación. También la Comisión Episcopal Española está tratando de arropar a cada una de las diócesis y sus necesidades desde la Comisión de Pastoral Social y Promoción Humana, que recoge las dos subcomisiones, Acción Caritativa y Social, y la Subcomisión de Migración y Movilidad Humana, a la que yo pertenezco. Y agradecemos, en este sentido, aunque yo me centre más en esta Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana, pues agradecemos esta labor de apoyo, de ayuda a todas las diócesis. Acaba de publicar Caritas este plan de choque, un documento que ha sido remitido al gobierno, para que en este momento se evite la irregularidad sobrevenida y también para proceder a una regularización extraordinaria. Este plan de choque, con seis medidas concretas propuestas por Caritas, permitir el empadronamiento de personas extranjeras con documento de identidad de país de origen y o pasaporte vencido, así como la renovación vía anual de quienes les venza en los próximos seis meses. Segundo, prórroga automática por un año de las autorizaciones de residencia temporal, por circunstancias excepcionales recogidas en el reglamento de extranjería. Tercero, renovación de autorizaciones de residencia o de residencia y trabajo a menores tutelados. Cuarto, facilitar la renovación de autorizaciones de residencia y trabajo para evitar la masiva irregularidad sobrevenida por parte de empleo o cotización insuficiente. Quinto, suspender la gestión colectiva de contratación al exterior en el caso de los temporeros agrícolas y que se promueva la contratación interior. Finalmente, sexto, concesión de residencia temporal por circunstancias excepcionales para el sector de los cuidados y la dependencia, según el artículo 127 del reglamento de extranjería. Se trata de estar efectivamente y de la manera más eficaz con quien más lo necesita. Desde esta subcomisión de migraciones es movilidad, la labor ingente del apostolado del mar. Sus responsables siguen atendiendo en condiciones muy difíciles por las redes sociales y también a través de los centros Estela Maris, en general, muy afectados por el estado de alarma. La situación en los barcos en tiempos de pandemia es muy dura por su confinamiento en el mar. Igualmente, los departamentos de ferias y circos, pues lógicamente en este tiempo, en un estado muy crítico, están teniendo a través de este departamento pues la ayuda de la Conferencia Episcopal, igualmente de la Pastoral de la Carretera, igualmente de la Pastoral Gitana. Los hemos visto orar juntos telemáticamente. Sus delegaciones están al tanto de posibles atenciones dentro de la labor diocesana en general. Y efectivamente, está habiendo un nuevo tipo de comunicación y de trabajo juntos. El Departamento de Trata, el Departamento de Trata, en el que, como siempre, ¿quién está a pie de calle? ¿Quién ha seguido en este tiempo de pandemia con las debidas autorizaciones en ese mundo tan necesitado? Pues las Adoratrices, las Oblatas, Villa Teresita, todas las iniciativas también civiles y todo el mundo del voluntariado. El tema de la detección de víctimas en esta situación de desprotección y vulnerabilidad, pues es más importante que nunca. El Departamento de Trata está creando una red que coordina, incluso vía Zoom, entre otros medios, para detectar la situación real de mujeres víctimas de trata. Una mayor coordinación entre las diócesis y lo mismo el Grupo Eclesial de Infancia y de Adolescencia en Riesgo. Están trabajando ahí en contacto con estas situaciones. La guarda de los estutelados se mantiene para aquellos que en estos días alcancen el mayor tiempo de estancia en los recursos de emancipación. Los menores siguen en los centros de protección aunque hayan cumplido los 18 años y un amamiento pues a toda la comunidad cristiana porque ahora es el tiempo de la generosidad, de la audacia, de los medios habituales pero también de los medios extraordinarios. Esta nueva normalidad tiene que sacar lo mejor de nosotros mismos como comunidad cristiana en la caridad y en la entrega. Todas las redes migrantes con derechos, todas las redes volcadas en la vulnerabilidad tienen que estar, están ya funcionando y necesitan apoyo humano, recursos personales, dinero, tiempo. ahí está la comunidad cristiana. Es verdad que con Santa María en este mes de mayo siempre la resurrección y la Pascua cuajan en ayuda personal, en atención a los más vulnerables, en caridad como en los hechos de los apóstoles y sus comunidades. Prolongamos, somos aquellas mismas comunidades. Feliz Pascua de Resurrección otra vez. Gracias. Gracias.